Se ha caído del coche Muy buenas Buenas Hey caballero Hola Caballero Si dígame Usted de la camisa blanca Si si Venga acompáñame Acompáñame Te voy a contar una cosita Si hombre Acompáñame A ver si te va a violar No se Puedes ponerle las manos al espalda un momento Por que agente que ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque A ver si te piensas que no te vi cuando te llevaste el coche rojo en el ayuntamiento Que es de un compañero y Y me he quedado con tu cara al llevar Y ahora tienes la poca cabeza de venir a comisaría Bueno, puedo ir para la comisaría a coger la licencia de conducir Ahora ya que tengo la licencia puedo hacer la comisaría de los cojones Trato de olvidar a la gente Tal A ver Comisaría Licencia pa' matar Licencia pa' matar Y estoy en el hospital al lado Vale, sí, aquí está el hospital Ah, pues ya llego Llego y a pata ¿Eres este? No, no Un aparcado Un for fiesta Un fiat Un fiat Es un fiat Un fiat de los nuevos Un fiat de los nuevos Un fiat de los nuevos Vale Vale ¿Cómo te vas a llamar aquí? ¿Barry también? Sí Vamos Vamos, Barry Madre mía Madre mía Que estilazo tienes, tío Vale, a ver Vamos a la comisaría que está por al lado también Sí, justo abajo Vale Ahí, marco el EPS Mira, bomberos, tú ¿Qué te lo has pasado, no? ¿Podemos ser bomberos, tío? Espérate ¿Se puede? Espérate A ver, intenta coger el coche de bomberos Inténtalo, tío Ahora que están fumando un cigarro Madre mía, bomberos fumando un cigarro, tío Flipa, eh Claro Ellos hacen los incendios, ellos los apagan Ahí el negocio El círculo vicioso de la mafia Así el negocio se mantiene, tío Como el negocio del alcohol Nosotros lo privimos y después nosotros lo revendemos A ver Ahí a la derecha, la siguiente No, 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 no No es ahí ¿No es eso azul? Acabo de llegar Acabo de ir por ahí y no veo la entrada A ver Esto yo creo que es un centro de vehículos Esto es el sheriff A ver, espera Esto tiene que ser la comisaría El police, cabrón Pero no es esta la comisaría central Mira, pues aquí se puede entrar, eh Vale ¿Entramos? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Vale ¡Eh! ¿Qué coño, tío? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, tío! Es que me la lía a espalda, tío En serio, tío Llevo dos putas semanas en este servidor, tío Y nunca me han disparado Voy contigo y me disparan, tío ¿Qué coño tienes, tío? Coño, entra en el puto coche, tío ¡Joder! ¡Pero si no he hecho nada! Cinco minutos llevas en el puto server, tío Manda huevos, tío En serio ¡Pero si no he hecho nada! No he hecho absolutamente nada Asaltado Asaltado delante de la policía No puedes saltar delante de la policía No lo sabes Es una... Es una... Es una agresión visual ¡Hala! A ver, tío A correr Y eso que aún soy un pescador Yo no hago Bueno, un segundo Estoy sediento, tío ¡Hostia! Hostia, yo también hay que ir a comprar mierda F2 es el inventario, eh Lo digo por si Espérate, que vamos a ir a... ¿Vale, esa M? ¿Hay misiones o qué? Ni idea, tío Espérate, que a lo mejor podemos comprar aquí Aunque sea, ¿sabes? Unos bollos o algo... Hot dog ¿Puede? No, tío Joder Ah, mira, está la comisaría, ¿ves? Hostia, pues sí Está la comisaría, donde tenemos que ir a... Tío, pues... Deberían poner transparente la... Oh, mierda ¿Lo que haces? Nada, que he muerto, tío Sediento ¿Más muerto? ¡Lol! Llama a un MS, tío Con el F2, servicios Bueno Pues no puedo llamar, a mí no me sale eso de... Antenar trabajo, dinero... ¿En servicios no sale? No, no me sale servicios Me sale admin Espérate En el móvil no te sale... Servicios A mí sí Ah, vale Dentro del móvil, sí Emergencia, ya he llamado, ya he llamado Ya estoy llamando, eh Estoy poniendo... Por favor, mi amigo ha caído desmayado, dense prisa Yo cuento que se ha desmayado mi primo Ha llamado a una ambulancia A ver si... Si te dice que viene la ambulancia en camino, es que hay alguien conectado Paramédico, hay uno Sarai Ah, la chica La chica esta del otro día Pues es todo el mundo de alguna mafia ¿Por qué me llamo Kaiju? Porque eres un Kaiju Porque eres un Kaiju Eres... Uno... Novato No tienes aún un whitelist de empleo ni nada Ah, amigo Porque me he puesto nombre y todo Aquí los llaman Kaiju Jajaja Porque ellos son como van calvos Pa, no Esos son los polis Ah, vienen, vienen, vienen Vienen, ¿no? Aquí Ah... 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 Ayuda Ayuda Vamos a ver, ¿qué ocurre aquí? Díselo, díselo ¿Qué ha ocurrido? Ya estamos, no se me oye No se te escucha ¿Qué ha pasado? Ay... Ayúdame, por favor, me he caído Es que mi amigo... Mi amigo es... Nada, no ha pasado nada, solo estoy un poco... Débil Me hace falta agua Pero vamos a ver, ¿su amigo que es mudo? Sí Parece que es el que sí Ha perdido la... La voz ahora Pues en esta ciudad no se puede ser mudo, eh Lo sabemos, lo sabemos Ay, Dios mío A ver... ¿Pero qué ha pasado? ¿Tos han atropellado algo? No, estoy un poco débil Es que me... No tenía... No tenía alimento encima No tenía alimento encima Que usarme... Levántese lentamente, ¿vale? No se vaya a desmayar Y márchense, ¿vale? Y... Compórtense, por favor Gracias Tengo una emergencia Gracias, agente Qué raro, tío Pues tengo el lado de esto bien puesta y todo Mira lo que hemos organizado, tío Mira, mira, mira el negro este La que hemos liado, tío Tiene una emergencia el cabrón, ¿sabes? Esto es una emergencia, coño Está rico Estos tiempos Estos tiempos Estos tiempos, tío Me cagaba la puta Madre mía, se ha ido cagando a hostias, ¿eh? Mira La poli Voy, espere, espere ¿Qué haces? Oigo Ya está, señor agente Perdón, agente Escúchame Dígame Perdón, ¿hay alguna tienda que pueda comprar Alimentos por aquí? Que está abierta Ahí creo que tiene una No estoy seguro O si no, pues, yéndose por ahí abajo No, mira, si coge esta calle de aquí arriba Estoy recta para allí, para el lado Llega usted a la tienda principal Ahí puede comprar todo lo que quiera Muy bien, gracias, gracias Dijo el central Es que hay un mercadona por aquí, pero que no Podríamos llamar a un repartidor, tío Ahora que lo pienso Y si lo hacemos así, tío Ah, no, porque va a tardar un huevo Te mueres, hijo Hay un negocio que es de los propios jugadores Que se llama Mercadona Y que trabajan y te envían la comida y tal Pero... Es que no sé, tío Esto es la ciudad sin supermercados, tío La ciudad sin comida Digo yo Al que la gente se planta setas y las repas recorriendo o algo Va a durar, que estrella amarilla Estrella amarilla, estrella amarilla Estrella amarilla, tío Ah, aquí está, mira Venga, va Vale, guay Dí gracias por el chat Como buen hijo de vecino Así como te he enseñado Gracias Gracias, antes de pegar tiros Gracias Hostia, es el mismo Valdula que en el Deskis Sí Creo que en todos los servers es este, por lo visto Mira, hay uno ahí Buenas Hola, Dochi Hola, ¿hay alguien? Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal, Valdula? Ah, vale Que se compra aquí Que no hay de precio Vale, Britt Joder, está carísimo Coca-Cola Coffee Donut Joder, me era un mal, tío Espérate que me voy a recargar, tío Que el otro día descubrí en el Despistados que hay una barrita Y que tienes que ir rellenándola, tío Por eso nunca Sí, sí, el otro día lo descubrí Por eso, tío, cuando te decía Estoy otra vez sediento ¿Qué pasa aquí y tal? Era porque solo bebía una vez Joder Me voy a gastar todo en pan y agua, ¿sabes? Pan y agua, tío Me cago en la puta Tres panes de mierda Tres barras de pan Cien dólares Yo iría Bueno, primero a la comisaría Hay que ir a la comisaría, tío Pero hay policías Ya vamos a uno Hay uno y un guardia civil Vaya MS la sala ahí Volver a llamar He perdido el punto ¡Ah! Dejarme en paz Estoy estresadísimo ¡Oh, mira, mira, mira! Mira, mira Se ha caído del coche Muy buenas Buenas ¡Ey, caballero! Hola Caballero Sí, dígame Usted, de la camisa blanca Sí, sí Venga, acompáñame Acompáñame Te voy a contar una cosita Sí, hombre A ver si te va a violar No sé No, no, me va Puedes ponerle las manos En el espalde un momento ¿Por qué, agente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque A ver si tú piensas Que no te vi Cuando te llevaste El coche rojo En el ayuntamiento Que es de un compañero Y Y me he quedado con tu cara Y ahora Tienes la poca cabeza De venir a comisarías ¿Pero qué me está contando, agente? ¿Qué me está diciendo un coche rojo? Si yo no he robado nada Sí, sí El 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 chita descapotable rojo De Ayuntamiento Que te lo llevaste tú ¿Pero de qué me estás hablando? Pero si yo no he robado nada Te estás confundiendo, eh, de persona Sí, sí No, no, no me estoy confundiendo Que sí, hombre Que te estás confundiendo No, no, no Que sí que te estás confundiendo, hombre Yo no he robado nada, hombre Espera No, no, no Te vas a venir Te vas a venir Un momento, eh Deja Te vas a venir Vamos, un añito a prisión Por listo, ¿vale? ¿Pero de qué me estás contando? Pero a ver, colgado Esto es corrupción, tío O sea, ahora Sin juicio ni nada Me lleváis a la cárcel Sí, sí Espérense Y las pruebas Y las pruebas, ¿dónde están? ¿Me van a dar pruebas o algo? De que he robado yo un coche Llevo aquí en la ciudad A poco tiempo El coche patrulla El coche patrulla Tiene cámaras En la parte Ah, sí Pues mire Mire mi identificación A ver si soy yo Mire mi identificación Que la verdad es que está Metiendo la pata hasta el fondo Se está equivocando de persona No, no estoy No estoy metiendo la pata Simplemente estaba haciendo Estaba haciendo un reconocimiento Porque Silencio Silencio, tío Que no escucho Cállate el de la radio Coño Simplemente estaba haciendo Una comprobación A ver si era usted Porque tenía un parecido Ah, gente A ver, le comento De buena fe De buena fe, agente Discúlpeme Pero que yo no he sido Se lo prometo Yo llevo aquí poco tiempo En la ciudad Le creo Le creo, caballero Escuche Le creo Simplemente lo estaba poniendo a prueba Por eso lo estaba presionando Y demás Porque el individuo Tenía las características físicas Prácticamente iguales que usted ¿Me entiendes? Sí, sí No, si me... Y entonces te ataque de esa manera Sí, sí Ahí está Y entonces te ataque de esa manera A ver si te delatabas Pero... Vale, gente De todas formas Le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa Es que entré en la comisaría Y me perdí en la comisaría Y me fui hoy para abajo ¿Vale? Yo pensaba que me iba a detener por eso Pero que en ningún momento Quise robar nada Ni nada Vale, no, no No hay problema Si no es por eso Era solo para hacer la comprobación Y lo siento que hay usado ese método Lo usamos un poco a veces Los de la vieja escuela ¿Sabes? Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé No se preocupe Por mí no hay problema Ya lo digo Yo respeto la ley Vale Solo vení a buscar la licencia de conducir Soy un ciudadano ejemplar Vale, no hay problema El coche gris que estaba afuera ¿De quién era? Si se puede preguntar Ah, sí Mío, mío, mío Me he aparcado mal Bueno Sí, nada Comentarte que Que se lo llevó la brúa No sabíamos que era tuyo Ni nada Si no te hubiera avisado Para que lo retiraran Pero Lo siento Es que en esa zona Me imagino que no lo sabía Es lógico En esa zona no se puede abarcar Es zona exclusiva Para los vehículos policiales Para las salidas Y demás Cuando tenemos que ir A alguna llamada Lo lamento Lo lamento Lo siento Ahora Después de la presión Que te he hecho Y este pequeño interrogatorio Yo te acerco a un garaje Tranquilo Sí, sí Estoy acojonado La verdad Es que yo me veía en la cárcel Sin juicio Sin nada No, hombre Yo me veía con la familia Dejándola sin trabajo Y sin plata de comer Vaya patinada Se ha marcado el puli, chaval Oye, que me acojonado Pues nada, compañero Si quiere esta entrega La licencia O si se la quiere entrar A algún otro Pues yo no tengo problema Sí, sí Si son tan amables No sé dónde tengo que ir a recogerla El agente de tráfico le guía Sí, hombre No hay problema Este es Francisco López Lo presento Rodríguez Agente de servicio Francisco López Francisco Rodríguez López Es verdad Perdón usted El... Encantado, agente Este señor Este señor es el agente Tiene 53 detenciones en un mes Esto es una máquina Es el mejor fichaje que hemos hecho 53 detenciones Pero con pruebas O en plan como la mía Sí, sí Sí, sí No, no Hombre, no 53 detenciones profesionales Le intento quitar un poco de hierro Lo siento Que estoy un poco tenso Lo siento Sí, hombre Un poquito de humos negro No pasa nada Pues entonces Y este señor es... Sí Parece un inspector Ahí está Esto es como decir La dama de... Es la pista de ajedrez Están muy locos, tío La dama No es el rey Es la dama Vale Pues yo... No, no, no Es la dama Encantado, inspector No es porque... No es porque Tenga un gana femenino Como usted puede ver Es un puro machiédrico Simplemente Simplemente Es por la calidad Que tiene Y la decisión Que tiene En su movimiento Se le ve muy... Se le ve muy decisivo Muy... Sí, sí Habla mucho Qué postura más guapa Bueno, encantado Es uno de su movimiento Usted tiene que ser un cachondo Estoy asumiendo Oye, necesitas... Necesitas agua o comida o algo No, por el momento ya estoy bien Gracias, gracias, agente Simplemente la licencia Que no sé dónde cogerla Y ya no les molesto más Voy a buscar mi coche a la grúa Pago la vuelta No, no, no hay murta No, no hay murta No, no hay murta No, no hay murta Este... Este... Es familiar Es primo Pero lejano Pero esto también es una máquina Eh... Vamos Tiene una pinta de máquina de matar El cabrón Joder Te revienta palos Este fijo Bueno, señor No, no No le quiero robar más tío Mira, mira No, no Cabe decir que la forma física La forma física La voy a decidir Dale, dale una más Dale una más Este pueblo Este pueblo Vamos, agente Vamos Que las oposiciones Son muy duras Vamos Que locura Te lo digo una cosa Hacemos 38 kilómetros diarios En la minería Si, con mil ¿Has visto, caballero? Un poquito de crossfire Mientras uno está haciendo flexiones El otro bebe café Uno triunfador Y el otro con eso Que es la policía Ese café es el de la máquina de jim Y el de mantenimiento Eso no sirve Vamos Pásate por aquí, compi Voy ¿Qué crees? El cuerpo de la policía está sano Está fuerte Y medio loco Ah, me tiene que hacer una foto, tío ¿Qué me tiene que hacer una foto? Para no llevar peluca Sí, caballero Podría haber afectado algo No, hombre Si tiene usted Tiene usted muy buena presencia Póngase En el fondo blanco Si es tan amable Sí, sí, la verdad que sí Ahora le digo Pero probablemente sea muy fotogénico A ver, sonrío Teniente, voy haciendo el carnet Sí, espere Patata Espere, espere Tengo la cámara por aquí Porque Ah, vale, vale, vale A ver A ver Avíseme, avíseme Que quiero salir subiendo Relleno aquí los documentos Por aquí, por allí A ver Vamos a ver Relleno la ficha Aquí está Espérate que le coloco La batería Ahí Sonríe, señor Whisky Whisky Eso es Ay, coño Que me equivoqueo Eh, compi Como no se configura La cámara Que no me dejan salir El menú Guay, vía, tío Todo sepia Colgado No palcarme, chaval ¿Lo estás escuchando Desde afuera? Es cierto, perdón No, desde aquí Espera Si entro yo creo que sí No, no No funciona Me están comentando Que hay una chavala En el server Que es SMS Y que necesita ayuda No, no sé ¿Qué le pasa? Y ahora que no No le vamos a poder Dar señores A ver, saque Saque el móvil Saque el móvil Aunque sea El móvil El móvil El móvil Pero es que Si todavía tengo El Nokia 5800 Music Es de los buenos Es que mira Ahora Estoy intentando ver el menú Para enfocar aquí En modo macro Mira, ahora 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 le estoy sacando Fotos al cubo de basura De aquí al National Geographic De aquí al National Geographic Diga, whisky Ala, ala ¿Has visto? Ay, ay, ay Es que le he pillado su perfil Patata Patata Whisky Patata 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 con whisky A ver, mandadme ya la foto Que tengo que imprimirlo Eso va La tengo ya imprimida La tengo ya imprimida Qué cracks, tío Me ha acojonado vivo Tío Cuando me han dicho Que me van a llevar a la puta Sí, sí, claro Es que ha patinado Que flipas El tío Qué gracia Nacional Ah, muchas gracias Bueno, ya está Ya está, por fin Libre Libre Vale, vale Cuidado con los picoletos Oye ¿Quieres que te acerquemos A un garaje? No, ya me busco la vida Gente, no se preocupe Ya me busco la vida Voy a llevar un taxi Ya te digo Sin problema Sin problema Si quieres te acercamos A un garaje En el En el Patrulla Oyo Así lo conoces Venga, va Gracias Venga, pues vamos Vamos al Patrulla Oyo Vente Madre mía Que se va a liar aquí, tío Hay un montón de policía Entró un pico Patrulla 8, tú A ver cuál es la Patrulla 8 Qué guapo Es un CTR, tío Joder, cómo se lo marca la policía de esta ciudad, ¿no? No, caballero, perdona Este vehículo lo he sacado erróneamente Es para aparcarlo en la zona de vehículos interceptores Disculpe usted Encima entrándolo lo he rozado con una corda Era como sentar el comisario Es usted comisario, ¿no? Sí, pero hoy tengo tiempo Caballero ¿Usted es amigo de este señor? Sí, sí, es Barry Es del pueblo Es un compañero del pueblo Vale, es que tienes unas pintas, tío Vale, vale, pues lo aviso Bueno, se hace lo que se puede ¿Está bien? Al cuerpo, policía Caballero, ¿necesito que lo acerquemos? Mira, está un vehículo aquí que lo puedo acercar Este tío que es policía o taxista A mí, no, que va Si hubiera parado ahí, a la calle En este vehículo Vale, pues muchas gracias Vale, gracias Vale, gracias No lo escucho, tío, ¿eh? ¿Qué es aquí? Vale Ah, no puedo subir atrás, tío Cuídemelo Perdón, 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 perdón Ya estoy, ya estoy, inspector Ya estoy, inspector Bueno, inspector ¿Y qué tal aquí por la ciudad? Hay mucho movimiento Bien, bien La verdad que la ciudad es bastante tranquila Tranquila Bueno, ya lo veo Que es muy tranquila Tranquilísima Con usted me siento seguro, ¿eh? No sé por qué ha pasado esto ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Aquí, aquí el inspector Conductor de primera Pero a ver, inspector ¿Usted tiene la licencia? Se la presto Le doy la mía Pero bueno Madre mía Pero tío, que he colgado Inspector ¿Usted ha bebido? Está bien El cuello Madre mía Madre mía Que han cogido el coche Que no era Si este tiene la suspensión cambiada Y el tubo El tubo Deja también Madre mía Al chile Y una pregunta ¿Ustedes son policías O son el peligro de la ciudad? Porque Mira Casi me arresto en un año Se me lleva en el coche Ahora casi me matan Bueno, ¿qué está pasando? La gente Míreme 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 ¿Qué haces? Eso es colgado Viva la guardia Si Viva Ole, que guapo Los primos Vale mía Vaya policía Me siento seguro Con ustedes en la ciudad La verdad El inspector Un máquina Máquina de la construcción Te lo dije Yo cuando te dije Que era una dama Por la eficacia De sus movimientos No era broma Ya comprobaste Cómo se movía Un cachondo aquí, el inspector, ¿qué pasa? Te dije que no me la arañaras Te dije que no me la arañaras Yo tengo pagamiento Mira, vamos a llevarlos a un sitio A este inspector, Barry Barry, este inspector te lo encuentras en el valila único En una noche de cuero, ¿sabes? De cuero negro Sí, sí, esta policía Es peligroso, es travieso No, pero... Mira, el garaje está aquí El garaje está aquí Este hombre es porque es policía y ya lleva Vale, muchas gracias, agente Este hombre es un compañero De la policía nacional Lo que pasa es que ahora mismo, como no hay demasiados policías Están invadiendo Están invadiendo... A mí no, eh Yo te cojo así la porra, le meto rápido Yo veo que este señor de aquí Va a llegar lejos de la ciudad, porque lo ha pillado todo Sin decirle nada Sí, sí, Barry tiene madera Tiene madera Tiene madera para dar palos a todo lo que se mueva Hey, Marena Me gusta, me gusta Ahí va, eh Buen gusto, buen gusto Eh, estos podrerinos de mierda ahí Puta bolita Voy a darle al semáforo para poder pasar Vale, señores Nada, placer Y ya nos veremos Y ya hablaremos Y haremos cositas Muy bien, gracias, gracias agente Un placer encontrar esta policía tan competente Y tan segura Bueno Gracias, hasta luego Cuídense Seguro, seguro Seguro Usted tiene cara de malo dura ya Sí, sí Y otras cosas Bueno Ya nos meto, hasta luego agente Buena guardia Aquí está, Barry Aquí, Barry Voy A ver si está nuestro coche aquí Perdón agente Perdón agente Que va que le cae encima Cuidado agente que va a salir un vehículo por aquí Ah, que era, un NPC WTF Mira, pero Pero vaya conchazos Vaya conchazos tiene una policía aquí Joder Corrupción a saco, eh Eso es un titán mafioso, eh Nosotros, caballeros Nosotros somos totalmente Policías legales Pero si necesitas Noca Meta O hierba Nos avisa Genial Puta madre Si quiere Si quiere Si quiere Si quiere Nos picamos Pero me da ventaja Me tengo que ser yo primero Porque si no, no te cojo Que estés hibrido Si hombre, claro, venga Un, dos, tres Te cago en la puta, tío Es que no me va a dar tiempo ni a acabar el tres, tío Me he acabado la puta Más